Con inesperados cortes de luz, iniciaron su día martes vecinos del sector poniente y norponiente de Linares. Intermitencias que tornaron complejas las primeras horas de la jornada matinal. Fueron varios seguidos. ¿Eso le complicó mucho lo que es la salida, la partida en la mañana? Bueno, sí un poco, porque en esos momentos uno está tomando desayuno, vistiéndose. ¿Algún problema con los artefactos o no pasó nada? ¿Qué le parece esta situación y qué espera que la empresa haga también? Bueno, yo pienso que esto fue accidental, pero deberían tomar precauciones para el próximo día, porque debe ser la consecuencia de la helada. Según la empresa CGE, fue la alta demanda derivada de las bajas temperaturas lo que obligó a readecuación del sistema de distribución, considerando que la temperatura mínima llegó a 2 grados bajo cero. Producto de las condiciones de frío que se encuentra afectada en la zona de Maule, y específicamente en la comuna de Linares, es por esto que hoy día en la mañana nos vimos con la necesidad de poder realizar una reconfiguración de nuestro sistema eléctrico para salvaguardar la continuidad de suministro de nuestros clientes. Por ello, la ejecución de trabajos para evitar nuevas interrupciones en el servicio. Trajo interrupciones que fueron vistas y percibidas, en este caso, por nuestros clientes, y para lo cual, voy a comentar que hasta ahora este problema está solucionado, nuestro sistema eléctrico se encuentra en condición normal y operativa, y esperamos obviamente que esto no haya traído ningún problema a nuestros clientes. Explicaciones en la empresa y complicaciones para los vecinos del sector norte y poniente de Linares. Y a prepararse, porque miércoles y jueves, la Dirección Meteorológica de Chile anticipa de 3 grados bajo cero.